Y seguimos hablando del efecto coronavirus, el que ha tenido en cada uno de los sectores. Hablábamos hace un ratito de lo que es la industria, también del sector comercial, y en este caso hacemos un parate, porque lo que hace unas semanas atrás se vendía a un precio cuando se dictó la cuarentena obligatoria, uno se lo pudo encontrar con aumentos y excesivos. Es por eso que uno debe saber cómo puede reclamar o cómo puede denunciar. Es por eso que le vamos a agradecer a quien está en contacto con nosotros, quien es Jorge Gen, el defensor del pueblo. Jorge, gracias, buena mañana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto saludarte. Bueno, es así, lamentablemente la viveza criolla, lo que antes se vendía a un precio, hoy se puede encontrar duplicado y hasta triplicado ese precio. Sí, sí, en realidad en UBLE se obliga a ir de todo, ¿no? Hay de todo, hay una gran cantidad de comerciantes, inclusive algunos pequeños y medianos, que están respetando las inscripciones establecidas por el gobierno nacional, pero también sabemos que hay otros que sacan provecho de la educación, como dice la canción. Y la verdad que no se puede esto, que es una vergüenza, que muestra la parte más miserable de la gente. Yo simplemente quería decirles que la gente tiene que saber que hay un listado de precios máximos, de referencia a determinados productos, y que también hay precios máximos que se retortarán al 6 de marzo. Que hay una página, yo les pido, no sé si después les pueden transcribir, que es precios máximos, todo seguido y sin espacio, precios máximos, arroba argentina.gov.ar, y en la provincia de Santa Fe, también la página de Santa Fe.gov.ar, tiene una página aquí en la opción 3, que es informar incumplimientos, y que tienen que saber, aquellos que cobran dos, lo que vale uno, que pueden estar incurriendo en el código penal y en la ley de abastecimiento. Y uno dice código penal, pero tiene de 3 meses a 3 años, y sí, es una pena, es una pena, es muy fácil de comprobar, y estoy convencido de que, para que todos respetemos las normas, estos cumplimientos son, y estas penas son ordenadores, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta cuarentena. Entonces, además, quería dejar los números celulares de la defensoría. La defensoría se organizó antes de la cuarentena, con un sistema de celulares, donde están todos los profesionales conectados, y cuando una gran cantidad de dudas que aparecen a partir del aislamiento, que, ¿cómo puedo hacer, para buscar a mi hijo, puedo, no puedo? ¿Qué es lo que ocurre con los adultos mayores, con los cuidadores? ¿En qué casos? ¿Qué pasa cuando alguien quedó varado en algún lugar? Para buscar los diferentes programas de asistencia que van a ir apareciendo fundamentalmente en el cuenta propista, que es ese pintor, esa persona que cuidaba a chicos, que le salía a buscar todos los días, ¿no? Por eso, el teléfono de la defensoría es 342-156-310-669, y el mail es info.sfe, info.santafe, con una abreviatura, info.sfe, arroba.defensoría.gov.ar, y en mis redes sociales estoy a disposición de cualquiera. Hay que denunciar los aumentos de precios. Jorge, ¿han recibido en este tiempo, desde que comenzó toda esta pandemia del coronavirus en esta parte del mundo, muchas denuncias de excesos de precios, en algunos casos de desabastecimiento de algún producto de limpieza? Sí, 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 sí. En principio, no solamente en algunos casos, algunos incrementos desmesurados, también algún faltante de productos de higiene, fundamentalmente, o de alimentación, pero reitero, nosotros lo que hacemos, digamos, hoy estamos trabajando mancomunadamente con Comercio Interior de la provincia de Santa Fe, que tiene la mejor predisposición. Ustedes saben que la defensoría es un ente de control cuando se violan derechos ciudadanos, pero es un control colaborativo y de trabajo en conjunto, y más en tiempos de crisis. Así que eso es lo que estamos haciendo, y sabemos que Comercio Interior está llevando adelante los controles de oficio para que estas cosas no sucedan, y no quería dejar de decirlo, porque estamos trabajando todos juntos. Jorge, muchísimas gracias por este contacto, por acercarle a la ciudadanía a esta información, porque muchas veces no sabe dónde puede llegar a dejar su denuncia, por estas situaciones que lamentablemente se ven en medio de una situación compleja que está viviendo el mundo. Bueno, yo te agradezco a vos, por eso, esto de lo que me buscan en las redes sociales, como Jorge Heng, en Facebook, en Instagram, en Twitter, nosotros nos vamos a dar una mano para encauzar el tema, porque hay un listado de precios, son más de 2.000, y eso logró, obviamente, que tiene una complicidad, pero para eso y para cualquier otro tipo de consulta, estamos a disposición. Muchísimas gracias, Jorge, un abrazo, buena jornada. Gracias.